Cuando tiene tu boca, cuando tiene tu cuerpo, cuando tiene en tus pechos, cuando te queman el mar. ¿Qué es eso? Es una entrega total y me doy por entero Así te pedí, así te pedí, así te quiero Eres mi vida de fuego Dame amor, dame amor Sabes bien que me quemo por ti Vaya amor, otra vez Ahora sí, acorda ahí De esa natura, tu cuerpo a través de tu cuerpo Por esto, en el cielo, en el cielo Vaya amor, otra vez Eres mi vida de fuego Eres buena la pasión Eres un nuevo atresor Eres quien me hace feliz ¡Ale amor! ¡Ale amor! ¡Ale amor!